El campeonato cadete de selecciones autonómicas ha concluido con Canarias femenina y Cataluña masculina como campeonas, pero sobre todo con más de 200 jóvenes disfrutando ante los mejores jugadores de España de sus edades. Hemos estado en el hotel conociendo a gente nueva de Galicia y de otras comunidades y pues eso se agradece en un campeonato. Y es que en Zaragoza se han citado los mejores quinceañeros de España, representando a 19 federaciones autonómicas en categorías masculina y femenina. Pieza clave en el engranaje de formación del básquet español, como reconocía su director deportivo Ángel Palmi. Demuestra que el objetivo de que una vez al año se junten las diferentes generaciones y se contrasten en todas las comunidades, pues ese es un éxito del cual tenemos que estar satisfechos todos. La semana fue grande, no solo por los partidos, sino por la presencia en Zaragoza del Roadshow 2014, museo itinerante del baloncesto español que promociona la celebración en nuestro país de la Copa del Mundo 2014, como explicaba el presidente de la FEP, José Luis Saez. Para conocer la historia del baloncesto, los juegos y entrar por todos los medios dentro de otros aspectos que son los lúdicos para toda la familia. El camión del básquet trajo atracciones y estrellas como Jorge Garbajosa, quien no quiso perder la oportunidad para trabajar con los más jóvenes. Es un placer venir, sobre todo por cómo se vuelca las autoridades aquí en Zaragoza y en Aragón, especialmente la Federación Aragonesa de Baloncesto, pues eso con los campeonatos de España, con promoción del Mundial. La Federación Aragonesa se volcó con un evento imprescindible que no se podía dejar pasar como reconocía su presidente. Bueno, yo creo que aquí hay que agradecer todo esto al presidente José Luis Saez, que ha afrontado esta situación en la que todos preveíamos que no iba a haber un campeonato y se ha lanzado y al final lo importante es que lo hemos hecho. Y además de que lo hemos hecho, pues la verdad es que personalmente estoy muy feliz. Y es que en la cancha se pudo disfrutar de los mejores jugadores y jugadoras españolas, como en la final femenina, donde Canarias se impuso en la prórroga con una gran bulito ante las cámaras de FEPTV. No, nos estábamos animando para seguir porque no podíamos bajar el nivel. Teníamos que subir la defensa y el ataque y todo. De todos modos, nuestros pibos estaban cargados y tuvimos que cambiar las defensas bastante para poder recuperar. La final masculina no fue a la zaga y el enfrentamiento entre catalanes y madrileños demostró por qué España es la mayor potencia formativa del baloncesto europeo. Xavi López lo tenía claro. Tenemos dos equipos muy buenos, pero lo que ha sido es la gana del equipo, la fuerza y yo creo que esa es la clave de la gana del campeonato. En definitiva, una ocasión para vivir historias, valores y emociones vinculadas al deporte de la canasta en un marco incomparable que marcará los recuerdos de las estrellas del futuro, como lo hicieron con las del presente. ¡Un, dos, tres! ¡El futuro fue hoy! ¡Un, dos, tres! 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 Gracias por ver el video.